Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos en un nuevo vídeo informativo, esta vez que os traigo una información oficial de la 1.1 que han publicado en la web de Genshin.Miyoyo.com En el apartado de noticias totalmente la tenemos en español, así que bueno, vamos a ello, empezamos con el sistema de reputación de ciudades, esto ya se filtró Quedan a hacer un sistema de reputación, haciendo misiones, descubriendo cosas, así que vamos a leer En la versión 1.1 vamos a lanzar un nuevo sistema de reputación de ciudad, se podrá interactuar con ciertos NPCs para aceptar misiones y aumentar la reputación Cuando aumenta el nivel de reputación se desbloquean distintas recompensas, supongo que aquí te dirán las cosas que vamos desbloqueando Vale, el sistema de reputación se desbloquea alcanzando el rango de aventura 25, es relativamente fácil llegar al 25, hay mucha gente al 40, 45 y buf, no quiero saber más Vale, entonces, para desbloquear la reputación de Mondstadt, ¿qué hay que hacer? Tenemos que hacer la misión del Arconte, el forastero que atrapó el viento Prólogo, acto 1 ¿Esto qué misión es? Creo que es la del rango 32 de misión legendaria que hace es del 20, si no recuerdo mal O eso, o es la misión de historia, ahora no me acuerdo, sinceramente hace mucho que ya solo estoy farmeando al Genshin Impact Pero bueno, entonces, para desbloquear la reputación en Liyue hay que completar la misión del Arconte a Dios amo perfeccionado Capítulo 1, acto 2, 6, 6, 6, 100%, son misiones de historia Y tener rango 25 de aventura, acordaros de eso, es importante Vale, entonces, el sistema de reputación consta de dos partes, la reputación en Mondstadt y la reputación de Liyue Esto en la 1.1, en la 1.2 cuando saquen la nueva ciudad, pues también supongo que la van a añadir No van a esperar a que hagamos más cosas de estas Así que, bueno Después de desbloquear la reputación en Mondstadt, los viajeros pueden ver su reputación hablando con Ezra La personaje de logística de los caballeros de Favonius Después de desbloquear la reputación en Liyue, los viajeros pueden hablar Pueden ver la reputación... Su reputación hablando con la señorita Yu, la gestora de recursos de ministerios de asuntos civiles Vale, ahora aquí vamos a ver cómo mejorar la reputación Punto número 1, misiones en la región Completa misiones en Mondstadt y Liyue para aumentar su reputación en cada ciudad Exploración Abre cofre, se encuentra Oculus, desbloquea puntos de teletransporte Completa otras actividades de exploración en las regiones de Liyue y Mondstadt para aumentar tu progreso de exploración en cada región Bueno, esto ya lo sabéis Lo básico, vas haciendo misiones secundarias, misiones de historia Abriendo, bueno, todo, todo suma Es como... El rango de aventura La experiencia que te suma del rango de aventurero Pues todo Pues aquí más de lo mismo Vale, entonces Cacerías, recompensas Caza y derrota a objetivos para aumentar tu reputación en esa ciudad La lista de cacerías de recompensadas se actualizará cada dos lunes Cada semana se pueden completar hasta tres cacerías en total entre todas las ciudades O sea, supongo que podrás priorizar dos de Mondstadt y una de Liyue Por decir algo, si primero quieres tener la full de esto de reputación en Liyue Pero se hacen tres veces y se reinician cada lunes Supongo que serán como los bosses Y te dirán, pues ves a tal punto y mata a los gilarachus O mata a los magos O mata a flores O bueno, bichos nuevos que vayan a sacar Vale, luego tenemos las peticiones ciudadanas Completa las peticiones de los ciudadanos para aumentar tu reputación En esa ciudad la lista de peticiones se actualizará cada lunes Cada semana se pueden completar hasta tres peticiones en total dentro de todas las ciudades Vale, pues lo mismo que las cacerías Aquí supongo que será ir de X punto a tal punto a informar O de X punto y recolectar o lo que sea Vale Ahora aquí vamos a ver las recompensas de reputación A medida que aumentes tu nivel de reputación Desbloquearás planos de aparatos Características especiales de las ciudades y tarjetas Y podrás obtener recetas, planeadores y otras recompensas Veamos las recompensas al más detalle Vamos a abrirlo Aquí, como se ve Tenemos una receta Esto no sé qué es Esto no sé qué es Una receta y lo del rango de arriba a la izquierda Que se os ve El marquito Estos libros no sé qué carajos son Y finalmente una recetilla Vale Vamos a ver que seguramente aquí abajo nos lo expliquen Vale, mira Detalle de las recompensas de reputación Aparatos Y solo estoy al principio, eh Cómo conseguir las instrucciones Alcanza el nivel 2 de reputación en Mondstadt Para obtener las instrucciones para sintetizar La roca de resonancia de Anemoculus Amigo mío A lo mejor son recetas para sintetizar Vale Alcanza el nivel 2 en Liyue Para la roca de resonancia Vale Aquí, como estáis viendo en esta imagen Este objeto, ya os lo dije Se filtró Que habría un objeto Tanto para Liyue como para Mondstadt Para poder encontrar a los Geoculus y Anemoculus Que estaban ahí desperdiados por el mapa Ya una brújula Vale Como veis, se hace con las semillas de León De los dientes de León La Cecilia, creo que era Y las rocas azules Se pueden ir crafteando No sé si es una por tiempo O una por uso O no sé Espero que sea ilimitado Vamos, molaría bastante Vale Aquí nos enseñan cómo utilizarla Después de usar la roca de resonancia En un área azul A ver si no en tu mapa Para buscar Oculus en el área azul Vamos a abrirlo aquí más grande Vale Entonces supongo Que en esta área te mostrarán Dónde están Bueno, saldrán como Cuando te pases por el mapa Te saca el el Plup, plup Vale Bueno, está guay Vale Dos Cuando el Oculus perdido aparezca En tu mini mapa Desaparecerá del área azul Oye, esto no tiene mucho sentido Cuando el Oculus perdido Aparezca en tu mini mapa Desaparecerá del área azul O sea, supongo que en el mini mapa Lo veremos aquí Pero aquí no lo veremos Porque ya lo estamos viendo En el mini mapa Supongo que serán para zonas de más lejos Vale No puedes usar otra roca de resonancia Si ya tienes activada O si después de localizar a los Oculus Hay otro cerca Un poco Raro, ¿no? Vale Vamos a lo importante Después de usar la roca de resonancia O sea, la brújula esta Comenzará Vale, un cooldown de 300 segundos Solo puedes usar rocas de resonancia De Anemoculus en Mondstadt Y de resonancia de Geoculus en Liyue Esto tiene sentido Porque en Liyue no hay nada De Anemoculus Y viceversa En Geoculus en Mondstadt Tampoco hay nada Vale Luego tenemos otro objeto Que ya se filtró La botella de Atrapaviento Que esto se consiga Alcanzando el nivel 3 De reputación en Mondstadt Para obtener el plano De la forja de la botella de Atrapaviento Vale Entonces lo de las recompensas estas Esto Que teníamos aquí Es la botella de Atrapaviento Mola, mola Guay, guay Me mola, me mola, me mola Vale ¿Cómo utilizarla? Después de equipar la botella de Atrapaviento Esta atrapará Anemoculus Hay Anemogranos Que se llaman Automáticamente una vez Te acerques a ellos Y puedes atrabar hasta 5 Vale Son esas cosillas Que se ven por el mapa Que son así Que rodean el Que son de aire Que rodean A un mini rodeito Vale Al usarlo Liberarás una corriente de aire En donde estés Tras un cierto tiempo La corriente Vale La misma función En vez de usar Anemo Pues con eso Te lo puedes llevar donde quieras Y lo puedes usar donde quieras Está bastante guay Vale La resina concentrada Esto es uno de los objetos Que en teoría se supone Que van a mejorar la resina Muchas entre comillas Lo que van a hacer es Que si alguna vez No llegas A O sea No puedes jugar ese día Que no pierdas las 120 Bueno Ahora son 160 resinas No las pierdas Que las puedas guardar Y otro día Pues gastar 160 Más las 160 Que te hayas guardado ¿Sabes? Entonces Pues eso Vale A ver Entonces Bueno Vamos a ver como se usa Vale Se usa En el nivel 3 De reputación En el nivel 3 Se necesita el nivel 3 De reputación en Liyue Muy sencillito supongo Y en la mesa de fabricación Consume un núcleo de cristal Eh Por Vale Esto irá de 40 en 40 resinas Y 100 demoras Vale El núcleo de cristal Que son Estos son los que te recoges De las mariposas Cuando recoges mariposas Por el mapa Tanto en Liyue Como en Monsters Te sale eso Eso se consigue así Vale Puedes usar Tener 3 Ah Solo puedes tener 3 a la vez O sea 40 40 40 80 120 120 de resina Puedes guardar Ya no me acabo de gustar Pero bueno No pasa nada Eh Vamos Siguiente Bolsita nutritiva Versión número 30 Esto no tengo ni idea De que es Pero bueno La bolsita nutritiva Este también es un objeto Que se filtró Que en teoría Era que podías juntar Dos tipos de alimentos Y tenerlo Como un buffo en total Creo Alcanzo nivel 5 De reputación Para obtenerla El plan Vale Nos la equipamos Para consumir la comida Rápidamente Sin necesidad de abrir El inventario Puedes usarla Para almacenar Un plato Para regenerar vida Y otro para revivir O sea Puedes usar revivir Y Y Curarte al mismo tiempo Supongo Vale A ver aquí Que pasa No se entiende muy bien Cuando un miembro De tu equipo Haya sido retado El plato Para regenerar vida Cambiará automáticamente Al plato de revivir Tampoco lo veo Bueno Supongo que con el uso Puede estar más cheto Vale Aquí tenemos La olla Groumet de adeptus Esta tiene muy buena pinta Porque es Eso en plan Nos ha pasado de Joder Ahora tengo que cocinar Un plato de revivir O un plato de comida O un plato de lo que sea Y no habéis podido Porque tenéis que ir Hasta la otra punta Donde os acordáis De que ahí hay Un fuego a tierra Para cocinar Pues ahora han sacado también El gourmet De adeptus ¿Qué es el gourmet de adeptus? Pues es lo que estáis viendo Una cocina portable Y ahí tiene un cooldown De 300 segundos No tiene mucho misterio Luego Otro de los objetos Que se filtró El teleport portátil Eso de que lo pones En cualquier sitio del mapa Y te puedes teletransportar Ahí siempre que quieras Para tenerlo Se necesita tener El nivel 6 de reputación En Mondstadt Y ¿Cómo se usa? Pues En el mapa Aparecerá un marcador De teletransportador portátil Seleccionalo Para usar el teletransportador Solo puede existir Un teletransportador A la vez Vale Después de crear el teletransportador Comenzará un cooldown De 60 segundos Al crear un nuevo teletransportador Se le eliminará el anterior Vale Entonces Recordar Que podemos poner Un sitio de teleport Que durará 7 días Como aquí se ve Y que se puede ir cambiando Donde tú quieras Está bien Vale Luego Van a sacar también Esto No sé si os lo dije Creo que sí Un buscador de anemos Y brújula De buscatesoros geo ¿Esto qué hace? Pues no me acuerdo Pero necesitamos Tener el Necesitas tener El nivel 6 De reputación En Mondstadt Y el nivel 6 En Liyue ¿Vale? Al usarla Aparece una pista Una pista Que te llevará Al cofre más cercano ¡Ey! A mí me viene Puta madre Aún no tengo Las 800 De Liyue Vale Entonces Pues bueno Una corrientita Así como veis Y podremos llegar Tiene un cooldown De 5 segundos Y si encontramos Al cofre Después de Antes de 30 segundos Después de usarla Después de 5 segundos Si encontramos el cofre Bueno Esto Tardará Tendrá un cooldown De 30 segundos más No tiene mucho misterio Y lo mismo Habrá la busca La brújula Para Liyue Y la brújula Para Mondstadt No las podéis Ir cambiando O sea No podéis usar Lo que decía La brújula de geo En Mondstadt Y viceversa Vale Luego vamos a tener Funciones De la ciudad Esto No tengo ni idea De lo que es Vamos a leerlo Vale Se desbloquean Alcanzando el nivel 2 De reputación En Mondstadt Y en Liyue Y como funciona Después de desbloquear La función Habla con Wanger El herrero de Mondstadt O con el maestro Zang El herrero de Liyue Y ustedes dirán Donde encontrar Reservas ricas en materiales Y en tu mapa Aparecerán Los marcadores correspondientes Las reservas ricas en materiales Podrás encontrar Pedazos de cristal Y a partir del rango 30 de aventura También podrás encontrar Pedazos de cristal mágico Uy Este creo que es un objeto nuevo Esto está muy bien Porque ahora solo teníamos Al Anning One Que te marcaba Los pedazos de cristal Pero con esto Ya no hará falta Ni mapa interactivo Ni pollas Vamos a hablar con él Y nos lo encuentra Ey De putisima madre Tío Encantadísimo estoy Vale Luego tenemos El descuento en las tiendas ¿Cómo se desbloquea Un descuento en las tiendas? Pues alcanza el nivel 4 En Mondstadt Y en Liyue De reputación Ni de rango de aventura Ni de personaje Vale ¿Cómo funciona? Después de desbloquear Los descuentos en las tiendas Podrás disfrutar de ellos En las tiendas designadas Eso está muy bien Vale Luego Tenemos las tarjetas Alcanza el nivel 4 De reputación en Mondstadt Para obtener la tarjeta Mondstadt Bueno Estas son las tarjetas Que como veis Sale arriba a la izquierda En vuestro personaje Y Hostia Han puesto muchas cosas Vale Luego El tema de las recetas Al nivel 1 Que os mola mucho a vosotros Las recetas A mi también A mi me falta una aún No me toca la misión diaria Eh Perdonad Me ha dado un blanca Vale Pues nada Aquí lo estáis viendo ¿No? Al nivel 1 De Mondstadt Obtendremos la receta Estafada de carne Y manzana del norte Y manzana del norte Al nivel 4 De reputación en Mondstadt Tendremos la receta Del sándwich del aventurero Al nivel 7 La de Mondstadt Para obtener receta Del pastelillo de luna Y luego En Liyue Si llegamos al rango 1 Nos desbloqueamos Las albóndigas De camarón dorado Al nivel 4 La receta Del pastelillo de loto Y al nivel 7 La carne estilo Tianchu Aquí tenemos Una imagen De como se ven las cosillas Está guay Bueno Y esto es otra cosa De los planeadores Sabéis que Si habéis Si tanto jugáis en la play Como jugabais en PC O en móvil Antes de la versión 1.1 Nos regalaban unas alas Al llegar creo que Al nivel 7 de aventurero O al nivel 5 Por los preregistros Y todo eso Las alas Bueno Es una skin simplemente Esta es la de Mondstadt Y esta es la de Liyue Cuando lleguemos al nivel 8 De reputación Vale Luego Hay un sistema de progreso De exploración Tú alejas el zoom Del mapa ¿Eh? Aleja el zoom En el mapa Para ver el progreso De exploración En cada área Abre cofres Encontrar Blablabla Lo que aquí No lo acabo de Ah vale Vale Mirad ¿Ves? Aquí ya os dicen Pues en Las montañas Del Stone Terror Tenéis Os falta Un 5% Por explorar Esto os lo comenté Iría por zonas Que pues Si os faltan cofres O alguna cosa Por explorar Pues se verá así De Putísima madre De verdad Hace mucha falta Vale Luego dice, eso es todo por hoy Próximamente les traeremos detalles acerca del archivo Y la galería de personajes, permanezcan atentos Viajeros Vale, y es que el sistema de archivos, o sea Como estamos viendo Tanto lo del equipamiento y esto Ha cambiado bastante, vale Entonces, vamos a A mirarlo, ya que estamos Ya vamos a hacer un vídeo tostón, perdonad las molestias Ya llevo 15 minutos aquí hablando como un desgraciado Pero bueno, vamos El sistema de archivo Haz clic en el menú archivo y en el menú de Paimon Para acceder al sistema de archivos, vale El sistema de archivos se divide en 5 categorías Tutoriales, lugares, equipamiento, materiales y libros Como aquí veis, es muy bonito, eh Como se ve, la verdad En fin, vamos a ello Archivo de equipamiento se divide en archivo de armas y archivo de artefactos Bueno, esto es como lo tenemos Y una manera de filtrar y clasificar Las armas según su calidad Si tienen o no ciertas condiciones Al filtrarlas, etc Abrecerá list Vale, perdonad Para clasificar las armas según su calidad Si no Si tienen o no ciertas condiciones al filtrar las ETC Vale Al hacer clic en el icono de historia para comprobar las historias de las armas En el archivo de artefactos Ah, vale Y luego se pueden hacer Vale, 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 vale Uff, que mal estoy hoy Vale, en resumen Que puedes mirar Aquí puedes leer Si seleccionas la parte de historias Puedes ver la historia del arma No tiene mucho misterio Sinceramente una chorrada Que personalmente a mi Ni me va ni me viene Lo mismo también con los artefactos Por lo que veo Vale, el tema de los materiales Se divinen en productos de Teibat Comida y pociones Trofeos y utensilios En el archivo de materiales Se incluyen las especialidades de cada territorio Ingredientes culinarios Comida, pociones, materiales de mejora Aparatos, etc Aparatos supongo que son Los objetos estos que se dejan usar ¿No? Sí Más o menos Sí Vale Luego Van a añadir un apartado de lugares En lugares se recoge información sobre los paisajes de Monsta Tillywee En los lugares se incluyen los miradores de los territorios visitados Después de visitar un mirador Este aparecerá registrado en ese apartado Yo solo espero Que cuando hagan esto Tengan en cuenta la gente que ya lo ha hecho O sea Si has visitado este sitio Bueno, no creo Porque mira Te sale F Viewpoint Entonces tendremos que volver a recorrer todos los apartados estos Vale, aquí te explicaré un poco de historia Vale Luego aquí tenemos Podrás leer el apartado de libros O sea, podrán leer Además de algunos libros que tengas en el inventario También serán recogidos en el archivo de libros No permanecerán en el inventario Recuerda acceder al archivo de libros para poder leerlos Vale, supongo que aquí ya te lo van clasificándose con volúmenes Ya no es tan a lo pocho Yo creo que prefería la otra manera porque los tenía todos seguidos No me he leído ni un libro Eso desde luego Pero bueno Así que nada Vamos a ello Luego el apartado de tutoriales Que hasta ahora lo teníamos que nos daban protogemas Que nos salía Y pues has conseguido bonus elemental O un picho de monstruo O no sé qué Y te van diciendo las cosas Pues ahora lo tendremos en un archivo de tutoriales Esto está muy bien Por si alguna vez se te olvida Algún counter de elemental Pues lo miramos aquí en un momento Y ya está Un bestial Llevamos lo que hay aquí Luego la galería de personajes También la han cambiado En la versión 1.1 Y lo que van a hacer es que se puedan filtrar de una mejor manera Como veis Aquí filtran pues que sea crío y que tenga arco Entonces solo hay ese personaje que es de los que tenéis Que sea de crío y de hielo y con arco Entonces pues para hacer un equipo ahí mejor Y no estar buscando eso para los que tenéis muchos personajes Que tenéis suerte Pues os va bien Yo que tengo 8 o 10 contados Pues como que nada En fin Y aquí dicen al final de todo La actualización de la galería de personajes Podría sufrir un leve retraso Los personajes que no fueron actualizados todavía lo serán ¿Eh? Que no fueron actualizados todavía lo serán en la próxima versión ¿Vale? Continuaremos publicando información sobre las actualizaciones de la versión 1.1 Manténgase atentos a nuestras futuras publicaciones ¡Uff! En fin pues me ha dejado con bastante IP La verdad Me mola bastante todo el tema de los objetos He tomado un poco de bajona Pero todo lo demás Promete la verdad Tiene muy buena pinta Así que nada más Esto es información 100% confirmada Ya hemos visto que varios leaks Varias filtraciones tenían el 100% de la razón No han cambiado nada Y esto es lo que nos va a llegar el 11 de noviembre Perdonar por hacer un vídeo tan extensio Pero bueno Vale ya la pena Y perdonar algún retraso que te río Madre mía Cuando me pongo tan excitado Me pongo nervioso y la lío mucho En fin Muchas gracias por verme Y nos seguimos viendo en el siguiente capítulo O en el siguiente vídeo Chao chao gente Un placer teneros por aquí Como siempre Adiós